Hoy vamos a ver videos en la compu Seguimos con interacción humano-computadora Repasando un poco lo que pasó en la última clase Empezamos a hablar de ingeniería de software Dejamos atrás la parte del humano Y empezamos a hablar sobre cómo diseñar un sistema Para que tenga usabilidad E introdujimos este concepto de usabilidad Como el objetivo final que nosotros tenemos Que termina siendo esta interfaz invisible Tan intuitiva, tan fácil de usar Que uno no tiene que pensar en ella A partir de esto planteamos dos preguntas ¿Cómo yo puedo diseñar un sistema Para asegurarme que tenga usabilidad? ¿Y cómo yo puedo medir la usabilidad de un sistema Para poder verificar que efectivamente haya hecho bien el sistema? Y nos concentramos o empezamos con la primera pregunta ¿Cómo yo puedo diseñar un sistema para que tenga usabilidad? Y ahí hablamos de tres alternativas Dijimos que no eran excluyentes Mediante ejemplos, mediante principios Y mediante diseño centrado en el usuario En la clase pasada hablamos de lo que es la parte de ejemplos Básicamente busco otros sistemas Que sean reconocidos por su usabilidad Y tomo características, aspectos, decisiones De diseño de esos sistemas Para usarlas en mi sistema Dejando eso de lado Ahora vamos a pasar a la segunda alternativa Que son los principios o principios abstractos Los principios abstractos Son guías o aspectos Que tenemos que considerar en nuestro diseño Que a partir de estudios realizados Se sabe que aseguran un resultado efectivo Que aseguran una interfaz usable Los principios abstractos Se dividen en tres categorías Aprendizaje Flexibilidad Y robustez Cada una de estas categorías Se subdivide en principios No los vamos a ver todos Vamos a ver los más importantes Y después les dejo un poco de material de lectura Para cada uno de estos Vamos viendo algunos ejemplos Hoy hace falta mostrar algunos videos En la computadora Para ver algunos ejemplos De cómo las cosas se hacen bien O no se hacen bien Vamos a empezar con aprendizaje Aprendizaje trata Sobre la facilidad Con la cual nuevos usuarios Pueden aprovechar al máximo La interfaz del sistema O la facilidad Con la cual nuevos usuarios Pueden aprender A usar el sistema Muchas veces nos podemos encontrar Con imágenes Donde al verla Ya entendemos fácilmente O rápidamente Qué es lo que nos quieren decir Riesgo de electrocución Golpe Una torta Entonces Portal Jueguenlo Es buenísimo el juego Y a su vez También tenemos imágenes Donde nos pasa lo contrario Donde nosotros vemos A mí me pasa particularmente Con los parquímetros De Bahía Blanca Los parquímetros de Bahía Blanca Muestran un cartel como este En algunos casos Suele tener una leyenda abajo Que dice Estacionamiento medido De 8 a 18 Y yo lo miro y digo ¿Y el sábado? ¿Y los domingos? ¿Todos los días? ¿Feriados también? Bien Ahí claramente Hay un problema En la facilidad Para aprender el mensaje O recibir el mensaje Que nos están diciendo Y estos lo reconocen Porque en muchos casos Aparecen estos cartelitos Pegados abajo del símbolo De estacionamiento medido Con la particularidad Que ese cartelito Yo tengo que intentar leerlo Mientras estoy en el auto El movimiento Buscando un lugar para estacionar No es cómodo Pero aprendizaje Lo que busca es esto Llevarnos por el camino De facilitar El proceso A través del cual El usuario Empieza Y aprende a usar el sistema Es la famosa Curva de aprendizaje ¿Sí? Cuando hablamos de que Hay una gran curva de aprendizaje Es porque es muy difícil Aprender a usar un sistema O lleva mucho tiempo Cuando decimos Que la curva es más chiquita Es porque es más fácil O más rápido De aprender A usar un sistema Aprendizaje Se divide En 5 principios Predictibilidad Sintetizabilidad Familiaridad Generalizabilidad Perdón Y consistencia Vamos a ir viendo Cada uno de estos Y en algunos casos Vamos a tener que ver Un poquito Algunos ejemplos En la computadora Sobre estos principios Empecemos con Predictibilidad ¿Qué dice predictibilidad? Yo voy a tener Un aprendizaje fácil Un aprendizaje rápido Cuando yo fomente En el usuario La capacidad De predecir Lo que va a ser el sistema Cuando el usuario Rápidamente Puede predecir El comportamiento Del sistema Ahí tengo un usuario Que está aprendiendo Rápidamente A usar el sistema Y por lo tanto Tengo usabilidad Yo lo que quiero Es un usuario Que antes de tocar un botón Ya me pueda decir Qué es lo que va a pasar Lo que quiero Es un usuario Que cada vez que vaya A tocar un menú Me pueda decir Qué es lo que va a pasar Yo quiero fomentar eso Si yo puedo fomentar eso Voy en el camino De un aprendizaje Y veamos Para este ejemplo Este principio Esto que pasa En la página De la Universidad Nacional Del Sur Bien Entonces Vamos a entrar A la página De la universidad La página De la universidad Me recibe Con esta página web Donde yo tengo Un menú principal Y vamos a explorar Un poco estas opciones Para ver la parte De predictibilidad Nos vamos a centrar En la parte de académicas ¿Qué es lo que yo tengo acá? Mantengo el menú de arriba Y me encuentro Con todas estas opciones Una especie de submenú Veo Que tengo una opción Que está subrayada Que corresponde Con lo que está Desplegado O informado Acá abajo Vamos a quedarnos Con esta parte De la página Yo acá Ya me arriesgaría A predecir Un comportamiento Cuando yo seleccione Una opción De estas Que tengo acá Me va a cambiar La parte de abajo ¿Sí? Me parece que se va a comportar así Vamos a probarlo Voy a hacer clic En departamentos académicos Y se comportó Como nosotros pensamos O por lo menos Como yo pensé Que se iba a comportar Volvamos a probarlo ¿Qué pasa si vamos A estudiantes extranjeros? Hago clic acá Y no Tenemos un nuevo comportamiento Fíjense Vamos de vuelta Para atrás Estábamos en departamentos académicos Oferta académica Los dos se comportan iguales Yo los selecciono Mantiene la parte de arriba Cambia la parte de abajo Pero cuando voy a estudiantes extranjeros Esto carga una nueva página Diferente a la anterior Así que ya tenemos Un segundo comportamiento En un mismo menú Bueno Ya ahora es más difícil Predecir Qué es lo que va a pasar Cuando yo toque En ingresantes Por ejemplo Si yo toco acá Tenemos un tercer comportamiento Porque fíjense que Cuando hicimos clic En estudiantes extranjeros Nos llevó una página nueva Pero dentro Del mismo tab Que teníamos En cambio Cuando hicimos clic En ingresantes Nos abrió Un tab nuevo Con una página nueva Así que En un mismo menú Que se presenta De la misma forma Para todas sus opciones Tenemos tres comportamientos Diferentes Eso significa que Por ejemplo Si yo miro La opción Títulos No tengo forma De decir A partir de la percepción Que hago de la página Cuál de los tres comportamientos Que encontramos Hasta ahora Es el que va a ocurrir Cuando haga clic Ahí Entonces podemos decir Que esta parte del menú No tiene predictibilidad Eso fue predictibilidad Y ahora pasamos A sintetizabilidad En predictibilidad Yo quería que el usuario Pueda predecir Lo que va a pasar En sintetizabilidad Yo quiero que el usuario Pueda fácilmente Y rápidamente Decir Qué fue lo que pasó Que lo llevó Al estado actual Yo lo que quiero Es que el usuario Pueda fácilmente Reconstruir La secuencia De pasos O acciones Que se hicieron En el sistema Que lo llevó Al estado En el cual Él está actualmente Eso Es sintetizabilidad Reconstruir El camino Esto yo lo puedo favorecer O no Y ahora vamos a ver Dos ejemplos El primer ejemplo Lo vamos a ver Con LibreOffice Y después Lo vamos a ver Con la página Del departamento De computación Y vamos a poder Comparar Cuando tengo Y cuando no tengo Sintetizabilidad Para sintetizabilidad Tomemos los siguientes Ejemplos Vamos a empezar Con un LibreOffice Esta es la versión Word De LibreOffice Yo puedo ver ahí La palabra humano Si yo selecciono Si yo me paro En la palabra humano Yo puedo ver Puedo percibir A través de su interfaz Qué cambios Qué parámetros O qué pasos Se hicieron Para formatear La palabra Tal cual Como la estoy viendo ahora Yo puedo ver La interfaz Me dice Que se seleccionó Este tipo de letra Con este tamaño Y con esta modificación Esto me ayuda a mí A construir mentalmente La secuencia de pasos Que se dieron Para poder llegar A esta palabra Lo mismo pasa Si yo selecciono Interacción Y lo mismo pasa Si yo selecciono Computadora La interfaz Me facilita La sintetizabilidad De los pasos Que se hicieron Ahora bien Vayamos a otro ejemplo Vayamos a la página Del departamento De computación Acá lo que estoy viendo Es la página web De una materia La materia Es el examen De suficiencia De computación Y mi pregunta es A partir de esto Que yo estoy viendo A partir de esta interfaz ¿Puedo saber Cómo llegué yo Hasta acá? ¿Puedo percibir? ¿Puedo reconstruir La secuencia De pasos Que se hicieron Desde la página De inicio Hasta esta página? La respuesta Es no No tengo Esa información No se me facilita Eso Por lo tanto Se me va a hacer Más difícil Para mí Recordar eso En un futuro Fíjense Para yo poder Llegar hasta acá Volvamos a la página De inicio Yo tuve que ir A materias De materias Fui a materias De computación Para otras carreras Y ahí seleccioné Examen de suficiencia De computación Nada de eso Queda registrado Nada de eso Se me muestra Por lo tanto Se me hace mucho Más difícil Para mí Reconstruir Esa secuencia De pasos Y eso Termina afectando La usabilidad O la facilidad De aprendizaje De este sistema Ahora seguimos Con familiaridad Y generalizabilidad Son parecidos En el sentido En que ambos Tratan sobre El conocimiento Que ya tiene El usuario Y cómo ese conocimiento Puede servir Para usar El nuevo sistema En familiaridad Lo que queremos Es aprovechar Todo el conocimiento Que ya tiene El usuario Para poder usar El sistema nuevo Recuerden lo que decíamos En la clase pasada Yo para poder hacer esto Necesito conocer O de alguna forma Saber cuál es el conocimiento Que ya tiene el usuario Si yo diseño Mi sistema De forma tal Que ese conocimiento Le sirva Para encarar Para usar Este sistema nuevo Estoy favoreciendo La familiaridad Estoy favoreciendo El aprendizaje Y por lo tanto La usabilidad Acá yo siempre Doy este ejemplo Yo tengo Mi mamá Mi mamá Tiene 70 años Mi mamá Está acostumbrada A usar Windows Y todos los dolores De cabeza Que eso me genera Porque ella No vive en la misma Ciudad donde vivo yo Y tengo que arreglar Todo a través De conexiones remotas Un dolor de cabeza Entonces yo quiero Que mi mamá Se pase a Linux Eso me va a solucionar Varios problemas Pero qué es lo que pasa Si mi mamá Usa Windows Y yo la quiero Pasar a Linux Y la paso A un Ubuntu Me estoy cavando La tumba ¿Por qué? Porque nada De lo que ella Sabe sobre Windows Casi nada Muy poco De lo que ella Sabe sobre Windows Le va a servir Para usar el Ubuntu Lo que implica Que va a tener Que generar Conocimiento nuevo El aprendizaje No se va a ver Favorecido Porque no va a poder Usar familiaridad En cambio Si yo Tengo a mi madre Que sabe usar Windows Y la paso a Cion Que es una distribución De Linux Hecha específicamente Para aparecer A Windows Ahí tengo familiaridad Ahí estoy favoreciendo El aprendizaje Ahí estoy haciendo Que la transición Sea mucho más Sencilla Tanto para ella Como para mí Entonces ahí estoy Aprovechando La familiaridad Y generalizabilidad Es similar Porque también trata Sobre el conocimiento Que tiene el usuario Pero en este caso Es de qué forma Yo favorezco Que el usuario Genere O generalice El conocimiento Que ella tiene Sobre el nuevo sistema ¿Está bien? Acá no es Una relación Casi diría Uno a uno Como podría haber sido En el caso de familiaridad Acá es Hasta qué punto El usuario Pensando un poco Puede usar Lo que ella sabe Para concluir algo Sobre el sistema nuevo Un ejemplo Muy sencillo Es Yo tengo En una aplicación Como Word La opción De mandar a imprimir Y mandar a imprimir En el menú Dice imprimir Y tiene un botón Y tiene un botón Que tiene el dibujo De la impresora Y en el menú Imprimir Está el dibujo De la impresora Ahora ¿Qué pasa con un AutoCAD? En la aplicación AutoCAD Yo no tengo La opción Imprimir Si yo Usuario de Word No suelo usar AutoCAD Estoy usando AutoCAD Por primera vez Y quiero mandar Imprimir un documento Me encuentro Con que no tengo La opción Imprimir Pero tengo La opción Plotear Que tiene el dibujito De una impresora O de algo Que se parece A una impresora Es más El acceso directo El acceso Por tecla Para plotear Es el mismo Que para imprimir En el Word Control P Entonces yo puedo Generalizar Y decir Esa es la opción Para poder imprimir Eso Es generalizabilidad Y eso a mi me interesa Poder tenerlo Y por último Dentro de lo que es Aprendizaje Tenemos consistencia Consistencia Va de la mano De predictibilidad Sintetizabilidad De todos esos La consistencia Es ser consistente En el comportamiento En particular En todo lo que es Entrada y salida Del sistema Ser consistente Es mantener siempre Los mismos comportamientos Mantener siempre Las mismas formas Fíjense por ejemplo Este ejemplo En Linux De consistencia Linux Como un ejemplo De consistencia Yo tengo Tres aplicaciones abiertas Un editor de imagen Lo voy a querer cerrar Y me aparece esta ventana Diciéndome Vos hiciste cambios Queres cerrar Descartando los cambios Queres cancelar O querés grabar También tengo El LibreOffice abierto El mismo de antes Yo voy a tener Voy a querer cerrarlo Y me va a decir lo mismo Que es cerrar Sin grabar Cancelar O grabar Y aparte También tengo Un editor de texto Un notepad De Linux Que también Voy a poner Que lo quiero cerrar Y me va a decir lo mismo Fíjense La consistencia Que tengo En tres aplicaciones Distintas Sobre el mismo sistema operativo La primera opción Es descartar los cambios La segunda opción Es cancelar La tercera opción Es grabar Siempre se presentan Las mismas opciones Siempre se presentan En el mismo orden Eso Es consistencia Eso Ayuda Al aprendizaje Y estos son los principios Asociados al aprendizaje Si yo pongo El foco de atención En estos principios Y busco favorecer Estos principios Estoy favoreciendo El aprendizaje Y si favorezco El aprendizaje Estoy obteniendo Usabilidad Ahora pasemos A la segunda categoría Que es Flexibilidad Cada vez que yo Uso Un sistema Podemos pensar Que yo me pongo a dialogar Con el sistema Donde El idioma Que hablo Es el idioma Del sistema Y ese idioma Está formado Por su interfaz El lenguaje Que yo uso Para poder hablar Con el sistema Es la interfaz Que a mi se me presenta Botones Listas Menúes Lo que sea Pero ese es el idioma Que yo tengo que hablar Flexibilidad Tiene que ver con Que tan fácil Es hablar este idioma Fíjense Por ejemplo Volvamos al Word Al Office Al Word Si en el Word Me sirve De cuántas formas Puedo mandar A imprimir yo Un documento En el Word Puedo tocar el botón De imprimir Puedo ir a Menú Archivo Imprimir O puedo hacer Control P ¿Por qué tengo Estas tres formas De hablar? Porque estas tres formas De hablar Se ajustan A tres perfiles Distintos De usuarios Hay quizás Un usuario Muy novato Que va a hacer Click en el botón De imprimir Hay un usuario Un poco más experto Que por ahí va a ir Menú archivo Imprimir Y por ahí tenemos Un usuario experto Que directamente hace Control P Y ya está Siguiendo con el ejemplo De mi querida madre A quien amo Muchísimo Hola mamá Y el Excel ¿De cuántas formas Yo puedo cambiar De celda En el Excel En un Excel Yo puedo cambiar De celda Llevando el mouse Y haciendo click En la celda De al lado Que es lo que hace Mi mamá Me saca Puedo usar las teclas Las flechas del teclado Para ir para arriba Para abajo Derecha e izquierda O puedo apretar Enter Es más En el Excel Uno puede configurar El movimiento Del cambio de celda Cuando se aprieta el Enter Si quiere que vaya Para abajo Para arriba Para la derecha Eso es totalmente configurable De vuelta Esto responde A tres perfiles Distintos de usuarios Y cuando hablamos De flexibilidad Lo que estamos hablando Es de esto De tener más de una forma De hablar Mientras yo tenga Más formas de hablar Que se adapten A más perfiles De usuario Yo estoy favoreciendo El uso del sistema Y al favorecer El uso del sistema Estoy favoreciendo La usabilidad Flexibilidad También se divide En cinco principios Iniciativa en el diálogo Multithreading Migración de tareas Sustitución Y adecuación Vamos a ver Algunas de ellas Nada más Empezando por Iniciativa en el diálogo En este caso Estamos hablando De librar Al usuario De restricciones Artificiales ¿De qué se tratan Estas restricciones Artificiales? Veamos algunos ejemplos Imagínense Que yo quiero hacer Una llamada telefónica Usando mi teléfono celular Si yo no tengo Señal de telefonía Yo no puedo Hacer la llamada Ahí tengo una restricción Natural No artificial ¿Sí? Yo quiero hacer Una llamada telefónica Y no tengo batería Ahí tengo una restricción Natural Yo quiero hacer Una llamada telefónica Y no puedo Porque se está Actualizando twitter Eso no tiene sentido Y esa Es una restricción Artificial Hasta donde En el uso De un sistema Nosotros muchas veces Nos encontramos Con restricciones Que son artificiales No poder hacer algo Porque otra cosa Que no está relacionada Está ocurriendo Lo vamos a ver Más en detalle En diseño Centrado en el usuario Pero De nuevo Recuerden En las primeras clases Hablaba de las metas Del usuario Decía El usuario Quiere ver El pronóstico Del clima Esa meta Va a tener Restricciones asociadas Por ejemplo Para ver el pronóstico Del clima En internet Tenés que tener internet Para ver el pronóstico Del clima En internet Tenés que tener Un sistema operativo Funcionando en la computadora Esas son restricciones Naturales Y si esas restricciones No se pueden satisfacer Está bien Que no se pueda Cumplir la meta Pero Cuando no tengo Tengo esas restricciones Naturales Tengo restricciones Que pueden llegar A ser artificiales Ahí es donde Tenemos un problema Si yo no puedo ver El pronóstico Del clima Porque Se está actualizando Steam Eso no tiene sentido Y ahí aparecen Las restricciones Artificiales Que son las que No queremos Eso es Iniciativa En el diálogo Multithreading Quiere decir Que el usuario Pueda tener Más de un diálogo En paralelo Con el sistema Lo que nosotros Queremos acá Es que cuando el usuario Le dice algo Al sistema Hace esto Sistema El sistema No se debería Colgar Mientras se está Producido Se está haciendo eso Que no es lo que pasa Normalmente Si yo mando Imprimir un documento En el Word No se me cuelga El Word Casi nunca Yo puedo seguir Haciendo otras cosas Yo sigo Interactuando Con la interfaz Eso es Multithreading Y por último Para lo que es Flexibilidad Esta adecuación La adecuación Es la capacidad De la interfaz Para adaptarse Al perfil Del usuario Un poco de esto Es lo que veíamos Con lo que era El ejemplo de flexibilidad De cuántas formas Yo puedo mandar Imprimir un documento Esa es la adecuación Se ajusta El sistema Al perfil Del usuario Muchos sistemas Hoy en día Permiten Personalizar La interfaz Cambiar de lugar Los botones Los campos De texto Eso es parte De la adecuación En esos casos Siempre está bueno Tener Una primera distribución De base Y a medida Que el usuario Va ganando experiencia Se va volviendo Más experto Va adecuando La interfaz A su gusto Acá con la de flexibilidad Para ya terminarlo Un ejemplo Que también Me gusta dar Es Si alguna vez Van a un banco Y están En un cajero Cajero Ser humano Cajero Presten atención Si pueden Al sistema Que está usando El cajero Van a ver Que es un sistema Que parece muy arcaico Van a ver Que es un sistema Que parece hecho En DOS Con un montón De formularios Sin botones Sin muchos colores Simplemente Campos de texto Y nada más ¿Por qué es así? Porque se ajusta El perfil del usuario Van a notar Presten atención Que un cajero En un banco Pocas veces En particular El cajero Que atiende Mucha gente Pocas veces Va a usar el mouse Porque el mouse Es una pérdida De tiempo Yo lo que quiero Si me pongo En el lugar Del cajero Es cargar información Cargar información Cargar información Si yo tengo que hacer Cargar información Mano al mouse Voy a agarrar el mouse Selecciono La celda nueva Cargo información Mano al mouse Y todo así Pierdo una vida Lo que el cajero Quiere es Cargar información Entonces Van a ver Que los sistemas Están muy orientados A la carga De información Y por lo general Sacan O no requieren El uso del mouse Y eso se suele Enfatizar Con estos sistemas Que parecen muy arcaicos Pero que en realidad Se ajustan Al perfil Del usuario Ejemplo anecdótico Porque hace rato Que no doy uno Les dejo el link A una entrevista Que le hacen A George Martin El autor De Game of Thrones Donde él cuenta Que él tiene Dos computadoras Una computadora Con la que navega Internet Manda mails Y otra computadora Con la cual Él escribe los libros Y la computadora Con la cual Escribe los libros Es una 386 Con DOS Nada más Una computadora Viejísima Con un procesador De texto Horrible ¿Por qué? Porque él dice Que eso hace Todo lo que él necesita No tiene problemas Con virus Y él lo que necesita Lo cumple con esa máquina Que él no necesita Uno de estos sistemas Nuevos Como el Word Donde uno escribe Una letra minúscula Y está el Word diciendo ¿Querés escribir Una letra mayúscula? Y él dice No, si yo quisiera Escribir una letra mayúscula Escribiría Una letra mayúscula No me jodas Pero acá tenemos De vuelta Cómo el perfil Del usuario Define Qué es lo usable Y ahí Por eso es tan importante El conocimiento Del usuario En todo esto Bien Eso es flexibilidad Y nos queda Robustez Robustez Trata Sobre qué facilidades Le damos Al usuario Para entender Lo que está pasando En el sistema Y robustez Tenemos cuatro principios Observabilidad Recuperación Respuesta Y conformidad De la tarea En el caso De observabilidad Lo que estamos diciendo Es hasta qué punto El usuario Puede observar O puede entender Cuál es el estado Actual del sistema De qué manera La interfaz Le informa Al usuario De qué es Lo que está pasando Y acá un ejemplo Muy clásico Es el relojito De Windows El relojito De Windows O la ruedita De Mac No existe Simplemente Porque parece Algo divertido De tener El relojito De Windows Surge Para poder Decirle Al usuario Che No me colgué Estoy trabajando Entonces Para poder Darle al usuario Esta capacidad De observabilidad De saber Qué es lo que está pasando Es que surge Un elemento visual Específico Para decirle Al usuario Si yo estoy dando vuelta Estoy trabajando Aguantame un cacho Y fíjense Cómo Cuando no tenemos Esta Retroalimentación visual No suele entrar La duda Sobre qué es lo que está pasando Suele ocurrir mucho Con los cajeros automáticos En los cajeros automáticos Yo muchas veces Toco un botón Y no pasa nada Y no sé Qué está pasando No puedo No tengo observabilidad No sé si es que No se registró El toque del botón O se registró Y el sistema Está tardando mucho En darme una respuesta Y eso nos genera Muchas dudas Empezamos a tocar Muchas veces Se rompe todo Y todo eso Respuesta Tiene que ver Con los tiempos De respuesta Hasta qué punto Estamos manejando Tiempos razonables Para dar una respuesta Deberían ser siempre Tiempos razonables Si vamos a tardar Mucho en dar una respuesta Eso debería ser Porque estamos trabajando Mucho O tenemos que procesar Mucha información Si no No estamos respetando El principio de respuesta Y por último Dentro de robustez Dentro de estos Principios abstractos Tenemos conformidad De la tarea Conformidad de la tarea Tiene que ver Con Hasta qué punto Las restricciones Que nosotros Estamos dando A la tarea Se corresponden Con la tarea Que estamos haciendo Hasta qué punto Yo estoy armando Un gran lío Al usuario Para hacer algo Que en realidad Es una pavada Si yo tengo Esa situación No estoy teniendo Conformidad De la tarea Veamos a un par De ejemplos Que a mí me gustan Dar al respecto El primero Es con los parquímetros De Bahía Blanca Ya después Vamos a tener Una clase específica Sobre eso Porque es un tema Muy interesante Desde el punto De vista de usabilidad Cuando yo quiero Usar los parquímetros En Bahía Blanca Yo tengo que usar Una aplicación Esa aplicación Lo vamos a hablar Más en detalle Más adelante Pero requiere Una atención De mí Que no se la merece Básicamente Porque es un parquímetro Yo lo único que quiero hacer Es entrar al parquímetro Y entrar al parquímetro Debería ser algo Tan sencillo Como apretar un botón Sin embargo Por cómo está hecha La aplicación Ingresar un parquímetro Con esta aplicación De un celular Es casi tan complicado Como usar el AutoCAD Entonces Está requiriendo De mí Una atención Que no se merece Por el tipo De meta Que yo quiero Completar Y así es como Se presentan Estos principios Abstractos Para tener usabilidad En el diseño De un sistema Como su nombre Lo dice Son principios abstractos No son No es un manual De procedimiento No son reglas Claras Sobre paso a paso De las cosas Que tenemos que hacer Pero En términos generales Nos ayudan A poder ir En el camino De la usabilidad En la próxima clase Vamos a empezar A hablar De lo que es Diseño centrado En el usuario Acá sí tenemos Más un paso a paso Para hacer Vamos a empezar Primero con una introducción Y después ir viendo Las distintas etapas De este diseño Eso es todo por hoy Recuerden que tienen Una tarea para completar En la página de Moodle Y nos vamos a estar viendo Muy pronto Hasta luego Gracias por ver el video